Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, acá les dejo el gameplay del vuelo que hice sobre París, la ciudad luz en el maravilloso simulador de Microsoft. Y bueno, pues es un simulador de vuelo que realmente vale la pena que pruebes, y más ahora que está descargable ahí en Game Pass, me parece que tienes que aprovecharlo. Y bueno, sobre este gameplay, hice una especie de tour, un vuelo tour, un tour de Francia, sobre los lugares turísticos y de mayor morbo de la ciudad. Empezando por la Catedral de Notre Dame, que dicho sea de paso, está situada en una pequeña isla rodeada por el río Sena. Y bueno, pues vamos a ello. Y bueno, sí tengo que señalar que soy super manco para este rollo de los simuladores. Digo, tampoco es que haya muchos, pero creo que hice un esfuerzo interesante para que vean los destinos de la mejor forma posible. Se van a dar cuenta que soy super manco, por supuesto. Y ahí está, ahí está la Catedral de Notre Dame. Es maravillosa. Es realmente impactante. Y bueno, el trabajo que hicieron los desarrolladores de este juego para recrear este tipo de edificios, construcciones, monumentos y demás, es neta, 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 una labor impresionante. Y bueno, el trabajo que hicieron los desarrolladores de este tipo de edificios de este tipo de edificios de este tipo de edificios, es maravillosa. A continuación se viene el vuelo que hice sobre el Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, en el cual se exponen o exhiben alrededor de 480 mil obras entre pinturas, piezas históricas, etc. Es un lugar majestuoso, pero bueno, hablando del juego, es impresionante como los rayos del sol reflejan en la pirámide de Lourdes, es brutal. No, bueno, no, 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 se me cae, se me cae el avioncito, ¿qué les dije? Neta, soy supermanco para esto de los indagadores, qué bueno que es eso y no algo real, porque ya estaríamos allá F, en el río Sena o en el museo de Lourdes, no estaría tan mal. Y bueno, justo ahora estamos por volar la famosísima avenida de los Campos Felicios, por supuesto que es la más importante y la más famosa de toda la ciudad, que va desde la Plaza de la Concordia hasta la Plaza de Charles de Gaulet, donde justamente se ubica el Arco del Triunfo. Este famoso arco tiene una altura de 50 metros y fue mandado construir por el mismísimo Napoleón Bonaparte para honrar a sus ejércitos, dándoles la siguiente promesa, volveréis a casa bajo arcos triunfales y bueno, en cuanto a sus diseñadores, estos se inspiraron en el también famoso arco romano de Tito. Creo que en esta parte, justo cuando pasé a un lado de la Torre Eiffel, pues me confié y solté los controles, algo así, y pues valí madres. Y bueno, pues sí, acá como todo un crack, le voy a dar F al avión. Adiós mundo cruel, nos vemos. Ahora sí, amigas y amigos, fíjense que les quería platicar algunas cosas sobre la Torre Eiffel que ya todo el mundo sabe, pero creo que mejor les voy a compartir un par de curiosidades y es que, por ejemplo, durante varios años, de hecho durante muchos años, la Torre fue considerada el edificio más alto de todo el mundo. Otra de las curiosidades es que durante la ocupación nazi allá por los años 40, la Torre fue utilizada como antena para difundir radio y TV alemana. Digo, no sé si sabían ese tipo de información, pero pues si no, ahí la tienen para que se asombren un poco más, además de verla aquí majestuosa en este vuelo que estoy haciendo. Les voy a tirar otro dato curioso, ¿va? ¿Sabías que la Torre Eiffel no mide lo mismo siempre? Y es que, debido a la expansión térmica del metal, la torre es más alta 18 centímetros en invierno. ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Acá Búfalo, el servicio de la comunidad, ¿eh? Acá Búfalo, el servicio de la comunidad, ¿eh? Acá Búfalo, el servicio de la comunidad, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, amigas y amigos, fanáticos del deporte, se viene el vuelo sobre los estadios deportivos. Y bueno, me gustaría empezar por el Parque de los Príncipes, que es ni más ni menos que la casa del Paris Saint Germain. Y que en esta nueva temporada, tanto el equipo parisino como la Liga ON, han tomado una relevancia histórica. Bueno, han llamado la atención de una forma impresionante, gracias a la llegada del astro argentino Messi. Y bueno, vamos a ver cómo le va al argentino a este crack, lejos de su cuna futbolística catalana. Vamos a ver qué resultados ofrece, el nuevo estadio, nueva super ciudad, nuevos compañeros, nuevo entrenador, nuevo público. Y veamos cómo se adapta. Y bueno, pues los dejo con algunas maniobras que hice sobre este fantástico estadio parisino. Y bueno, dentro del mismo distrito, el 16 parisino, y justo a un lado del estadio del Paris Saint Germain, a un costado de hecho, se encuentra otro estadio. Uno que se llama Jean Boyne, un estadio que de hecho es espectacular en cuanto a su arquitectura. Es ese que parece ovni que tenemos aquí. Y bueno, este estadio es utilizado principalmente para jugar rugby. De hecho, es la sede del equipo Stade de France. Y bueno, aquí es donde la selección nacional de Francia disputa los mundiales de dicho deporte, del rugby. Y bueno, ahí mismo, a unas cuantas cuadras, se encuentra el estadio de tenis, donde se juega el mítico y famosísimo torneo Roland Garros. Un torneo que se juega, por cierto, en arcilla. Y bueno, ahora sí los dejo con un par de maniobras ahí super crack que me aventé sobre los estadios para que los disfruten. ¿Se acuerdan que les comenté del estadio donde se juega el mítico torneo Roland Garros? Pues bueno, es este que estamos volando justo en este momento. Ese. Y bueno, pues reitero que es un torneo que se juega en arcilla y por eso se ve así, supongo, ¿no? Y bueno, pues reitero que es un torneo que se juega. Y bueno, una vez que hemos tocado los temas deportivos, que ya nos alejamos de los estadios bastante, retachamos a lo cultural histórico, pues nos vamos volando hacia la Basílica del Sagrado Corazón. Esta basílica está situada en la colina de Montmartre. Fue construida en el año de 1873 en memoria de los ciudadanos franceses que perdieron la vida en la Guerra Franco-Prusiana. Es esa catedral que se ve ahí frente a nosotros y que es espectacular. Y bueno, su diseño está inspirado en la arquitectura romana y bizantina y pues por supuesto que me parece una mezcla interesante pero peculiar que esté dentro de una ciudad tan cosmopolitan como París. Ahora les dejo un par de minutos con el sonido natural del gameplay mientras llegamos al siguiente destino importante, ¿va? Gracias. 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 Bueno, amigas y amigos. Y bueno, este es el Palacio de Luxemburgo con un estilo barroco alberga al actual Senado francés. Este palacio fue construido para la princesa del Ducado de Toscana, María de Medici en el año de 1615. Y bueno, me parece un tanto irónico que aquí estuve a dos destrellarme y quedar inválido en la cúpula de la residencia llamada justamente Los Inválidos. Y bueno, ya hablando en serio, este edificio es famoso por albergar los restos mortales del emperador Napoleón. Los dejo con un par de maniobras super cracks que hice ahí en la Torre Eiffel mientras los llevo al siguiente punto interesante, ¿va? Gracias. 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 Vámonos al Distrito Financiero de París. Así es, amigas y amigos. París tiene rascas cielos y de hecho este edificio que está frente a nosotros que se llama el Montparnasse cuenta con una altura de 230 metros. Este distrito financiero cuenta con edificios modernos emblemáticos, así como, por ejemplo, el Arco de la Defensa, que es aquel arco, aquel edificio, que parece un puente que está frente a nosotros allá a lo lejos, se llama el Arco de la Defensa y por supuesto que voy a tratar de atravesarlo a ver si no aplico una F enorme a mi carrera como piloto. Gracias. 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 Espero que la hayan pasado bien, amigas y amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.